La línea LAPTEC de Bruno Basari es una conjunción entre innovación y expertise para obtener una respuesta exponencial de la piel. Apto para todo tipo de problemáticas, arrugas, flacidez, tono, poro dilatado, textura, pigmentación postinflamatoria, manchas... ...binando productos formulados con activos puros y liofilizados para mantener intactas las propiedades de los activos. Con la incorporación del dispositivo Vega. Un paso más allá de los dispositivos actuales en profundidad y resultados. Basado en la estimulación del colágeno autólogo, mediante una técnica de micro-nibling. Proporcionando unos resultados únicos por la sinergia de los activos empleados. LAPTEC 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 LAPTEC